En la política, dice el presidente, la política es tiempo, el tiempo es política, dice el presidente, y en el periodismo también. Mucho se quejó Marcelo Ebrard de aquella publicación un día antes de que arrancara el proceso interno sobre aquel presunto cártel inmobiliario en sus tiempos como jefe de gobierno que publicaron ustedes y que compartíamos aquí con la audiencia en la mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV. Y hoy en esta más reciente edición de la revista traen a este juez que le concede el amparo definitivo a Xochitl Galvez y que le da un tremendo golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador, un golpe censurador de no hablar de la aspirante del frente. El tiempo, Miguel, apenas el viernes hablábamos con Sosimo de este juez al que le envía una carta dándole duro al presidente. Y acusándolo ya ante el Consejo de la Judicatura. Así es, al juez Santos Pérez, si recuerdo bien sus apellidos, y bueno, pues exhibido por la investigación que hacen ustedes en la revista Contralínea, al César Loquez del César, Miguel. No, y estamos dando cuenta de todas las maniobras que ha hecho, porque es el mismo juez que libera las cuentas del Chapo Guzmán. Es el mismo juez que comete una y otra y otra vez irregularidades, o sea, violando la justicia, el Estado de Derecho. Y este juez, bueno, pues como tienen el apoyo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que ya volvió a salir a declarar, que no se preocupen que el Poder Judicial es uno y es una sola voz. Es decir, no les va a pasar nada, sigan emitiendo las sentencias, liberando delincuentes, narcotraficantes, descongelándose cuentas bancarias, que no les va a pasar nada aquí, cometiendo ilícitos todo el Poder Judicial. Y esto, bueno, pues también esto va a tener una repercusión en los momentos electorales, porque la población se está dando cuenta de todo esto. Es un poco lo que está haciendo el presidente desde la conferencia matutina, señalar a los miembros del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, de lo que están haciendo mal. Y esto la población está muy atenta, pues no nombró al ministro Luis María Aguilar, le dijo que es un corrupto. Claro, ni más ni menos, directito del jefe del Ejecutivo a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, de un poder a otro poder. Es un corrupto, es un deshonesto.